Amigos de TUDN, TUDN Radio, qué placer saludarlos, estamos de plácemes, hoy vamos a saber cómo se vive un partido de tigres y de rayados, con una carnita asada y no con cualquier persona. Martín Gerardo, alias A.K.A. Monchislav, qué deleite, qué honor conocerte hermano, ¿cómo andas? Compadre, bienvenido, esta es tu casa güey, pues feliz de tenerlos aquí y de compartirles un poquito como nos gusta acá, disfrutar la carne asada antes y después y durante un partido también, ¿cómo no? Oye, qué locura, ¿no? Siempre han dicho siempre que aquí hay un aniversario, carnita asada, si hay unos 15 años, una carnita asada, si lamentablemente se murió el perro, carnita asada, güey, o sea, todo es carnita asada, güey. Le quitamos el carbón también del perro. Oye, pero primero que nada, hoy se juega tigres en contra de Columbus, también tendremos inter en contra de rayados, lo clásico siempre es carnita asada, ¿no? Entonces, ¿qué nos tienes hoy, güey? Porque la neta es que yo vengo con hambre y también aparte vengo emocionado porque tengo cuatro años queriendo probar lo que cocino. Pues compadre, tenemos ahí un 10 millo, bastante bueno, de muy buena calidad, un corte no tan grueso, medio delgadito, es algo muy tradicional por acá, este, cortes que queden un poquito más tostados, hay raceta que le gusta algo, pues un poquito más consistente, más grueso, también tengo unos chorritos, tengo unos tuétanos, vamos a una salsita, unas tostaditas, pues tú dime, ¿cómo las hago? No, pues vamos armando la carnita asada, señores, así que pendientes aquí en TUDEN y TUDEN Radio. Bueno, ¿qué, qué cosa, eh, Martín? O sea, yo me siento de placer, me siento honrado, güey, porque lo que estoy viendo aquí, pues es colágeno, ¿no? Ojalá y no fuera del otro, güey, pero la neta es que esta carnita se ve impresionante. ¿Qué vas a hacer ahorita, mi Martín? Mira, compadre, tenemos aquí 10 millo, toda la pieza de 10 millo, tenemos unos tuétanos, vamos a hacer una salsa con tomatillo, habanero, también le vamos a poner un poquito de jalapeño, cebollita, y pues aquí tenemos chorrips, güey, la verdad es de que este es un corte que está un poco más grueso, tiene mucho sabor, tiene una cantidad así abundante de grasa. Regularmente esta acá en Monterrey la cortan bien delgadita, y la hacen así tostadita y queda bien buena, porque la agarras del huesito y ahí está como lo va ruñando el botanero, ¿no? Pero la raza también le gusta mucho acá este corte, el 10 millos, también es muy famoso, güey, porque en relación de costo-beneficio es muy bueno, o sea, vaya, es de muy buena calidad, el precio es más económico que un corte como un ribeye, tal vez, y el sabor es muy bueno. Bueno, entonces, regularmente eso es lo que te vas a encontrar acá en una parrilla, este, en, durante algún partido, entre semana, o de cosas así, es un, vaya, es una carnita asada no tan costosa, y sí con mucho sabor, y le vamos a echar ahí el sabor. Un presupuesto, como, como de cuánto estamos hablando, por ejemplo, si yo quiero ser regio por un día en Guadalajara, y quiero ser una carnita asada, y con todo lo que tú me estás diciendo, ¿cuánto me puedo gastar para toda la gente que quise armarse una carnita asada estilo Manchislav? Aproximadamente, mira, varía mucho de donde vayas a conseguir tu corte de carne, pero puede ser entre 800 y 1200. ¡Ay, no te conté! No, no está tan caro, este, digo, si sabes elegir bien tus cortes, y bueno, yo creo que al final de cuentas la carnita asada, digo, si es muy rico comer la carne asada, pero se vuelve una esposa, compadre, como... Ya, sí, no es lo mismo que te diga, vente a la casa, voy al partido, que te diga, vente, vamos a hacer una carnita asada. Claro. Ahí ya hay un incentivo más bonito, y hay unas ganas más auténticas de caer, ¿a poco no? Y, no, y de hecho sí, o sea, el pretexto es el fútbol, ¿no? Pero también estamos para hablar contigo de fútbol, aprovechando también que estamos aquí con el sasoncito, por lo que vas a hacer una salsita, ¿no? Esto está bravo, ¿no? Me imagino. Es para darle ahí una patadita, yo no sé qué tan bueno seas para el picante. Yo no tanto, no sé producción, güey, yo creo que sí se van a querer animar, porque yo así, pues me animo, güey, ya, si voy a tener acidez, me animo, carajo, es que es lo peor de todo. No pasa nada, al final de cuentas, digo, siempre es bueno también, acá nos gusta enchilarnos, pues para tener ahí una bebida fría y refrescante para quitarnos ese picor, ¿no? Ah, qué ricura, qué ricura. A ver, hermano, pregunta, yo cuando llegué a Monterrey me dijeron lo primero que tienes que preguntar, tigro rayado, pero así, literalmente, tigro rayado. Sí, es una pregunta de ley. ¿Tigro rayado? Mira, yo prefiero apoyar a tigres. Ok. Vamos a decirlo así. Vamos diciéndolo bonito, ¿no? O sea, apoyo a tigres, ok. Pero, pero la verdad es que tengo muchos amigos rayados, este, y disfruto también, digo, disfruto el deporte, lo que pasa es que aquí la raza, la polémica, te digo, yo estoy en los grupos de la familia, mis tíos, muchos son rayados, otros son tigres, y se hace una polémica bonita siempre y cuando sea de una forma bien respetuosa. Claro. Yo, este, valoro mucho el deporte. Sí. Este, creo que lo que más me gusta del fútbol es eso, que genera unas pasiones muy, muy interesantes, pero yo creo que siempre desde un punto de vista respetuoso, yo creo que así debe ser, ¿no? Entonces, apoyas a tigres, pero también lees el respeto a rayados y sobre todo que me imagino que en tu familia también hay rayados, ¿no? Me imagino que de repente ese sazoncito de, se viene el clásico regio y sé que toda la ciudad se pone tensa, pero también es una forma de unión de la afición regia, ¿no? De la familia regia, que sé que es muy apasionada. Por supuesto, de hecho, mi papá es rayado, como dicen acá, de hueso colorado. Ok. Y, este, y bueno, él es, él es muy fanático desde siempre y yo le, yo me encargué más por el lado de Tigres, el primer estadio al que asistí fue el de Tigres y le agarré un cariño muy, muy bonito al equipo y a la trayectoria y en algún punto de mi vida sí fui muy ácido ir al estadio y realmente, este, bueno, respeto ambas partes, ¿no? Disfruto mucho, este, cualquiera de los dos juegos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahorita con la carne? Entonces, la vamos a meter sazoncito, ¿quieres que te ayude? Yo, ay, me da miedo, güey, porque yo sé que me voy a cortar los dedos, güey, la neta, la neta, ¿para qué te, para qué te miento? Como no vamos a usar cuchillo, pues es prácticamente aquí nada más ponerle un poquito de sal, no sé si tú que me quieres ayudar. A ver, a ver, voy a, puedo hacerle como el, ¿me dónde está? Que así, güey, que ay, güey, ay, güey, no, no, neta, no, para que le. Pues le puedes hacer, pero quién sabe si a la raza le gusta mucho. Oye, lo voy a hacer, pero ni siquiera sé si te va a quedar bien la carne, güey. No sé, lo voy a hacer, pero no sé si le va a caer. Ay, pir, no, sí, 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 te salió. Terminamos con el brazo todo salado. No, pues para qué, mira, mejor ahí salado aquí, para no salar a tigres ni a rayados, ¿no? Porque se puede venir tres clásicos rígidos, güey. Qué nervio, yo imagino que te vas a aventar como 500 kilos de carne asada. No, pues deja tú, va a haber invitaciones. Lo bonito y, o sea, lo bonito y lo bueno y lo malo. A ver. Este, la carne asada, obviamente lo hago por hacer contenido, gracias a la preferencia de muchas de las personas que me siguen, pues, ya puedo hacer esto de una manera, pues, muy constante y ya le pongo, sí, su cariño. Pero ya sea por hacer contenido o por entretenimiento, me sobran carnes asadas, compadre. Entonces, cuando siempre hay, cuando hay partidos, güey, sobre todo cuando hay clásicos, pues, imagínate, güey. Las invitaciones me sobran dónde ir a hacer carnes asadas. Oye, deja la neta, te grabo, güey, porque siempre quise estar en Monchi's Lab, porque, pues, obviamente es un contenido que creció en TikTok. Y ya cuántos seguidores traes, mi querido Martín, porque, pues, la neta es una locura con todo lo que has cocinado, güey, todo lo que has hecho durante estos añitos y que quieras o no, pues, ya eres parte de la tradición regia, ¿no? Ya de la cultura regia, güey. Pues, me gusta, me gusta mucho, digo, estoy muy agradecido con la gente que ha seguido mi trabajo. Ya en distintas redes, pues, vamos a ir sumando comunidades de números distintos. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas una red, por decir algo, en TikTok, son 4.6 millones de personas las que son parte de la comunidad. Este, en Instagram somos, me parece, 1.200.000. En Facebook somos 8.200.000. Y, este, realmente trato de no, ya ni enfocarme en los números, güey, porque, pues, prácticamente no los puedo ni dimensionar. Es un mar de gente, güey. O sea, obviamente lo único que sí es que estoy muy agradecido y trato de ponerle cariño y de ponerle calidad al trabajo que hago para toda esa gente. No defraudar a esa gente que sigue mi contenido, ¿verdad? No, claro, y lo más importante que haces es lo que te apasiona, ¿no? Creo que muy poca gente puede presumir que su proyecto terminó por consolidarse en esta parte. Y no por nada estamos aquí disfrutando de esta carnita asada que, hijo de tu madre, me voy a, güey. Bueno, ahorita voy a llegar al Estadio de Tigres, voy a estar así, güey. El carbón, no, no creo. Es nomás, nomás de darle un poquito más a la proteína, un poquito menos a las tostadas. Ok. Pero, este, sí, prácticamente ya el carbón está listo y ahorita nos vamos aquí a aventar estos pellejos. Tú me tienes que dar unas historias de Tigres, ¿eh? Y también de Rayados, ahorita vamos a seguir platicándose, ¿eh? Sí, tengo varias historias. Continuamos, vamos al asador. Vámonos a hacer carnita asada al puro estilo de Monchislav. ¡Qué calor hace, señores! Y hace más calor estando frente del asador, pero la verdad es que sí quiero agarrar ese sacrificio, Martín, porque la carne está lista, vamos a hacer carnita asada. Es para además preguntarte, ¿cómo te quitas la carne asada? Pues con una fría. Pero heladas, ¿no? Sí, de mero hueco y la hielera. ¡Ah, qué rico, güey! Apenas así. Así es como es tolerable el calor acá en Monterrey, pero también se le agarra un gusto. Y ahorita que saliste y te dio el aeromite carbón, si no. No, sí, no. Todavía no hay carne en el asador y ya huele carne asada. No, es que ahí está rico. He escuchado muchas veces que carbón, que de alguna forma, que pones el pico y que luego pones ahí el... Bueno, no sé si pongo el cocoque, güey, porque ahí en Guadalajara está ahí. Póngale ahí una maderita para que prenda, ¿no? Ah, ya, mira, yo la verdad lo sé prender de cualquier manera. Ya no batallo con eso. Pero yo pongo una chimenea de carbón y te quito de blanco, que se sirve más rápido. Ahorita lo que hice fue ponerle la chimenea y ya lo tiro si ya está realmente todo prendido. Muy bien, pues vamos poniendo la carnita si quieres, mi Martín. Vamos acomodando todo. Sí. Vamos a ponerle aquí a la mitad de la parrilla para que no agarre demasiado calor. De este lado está muy brava. Ok. Hay algunas cositas que pueden ir a fuego en directo. Estos son aquí. Ok, los puetes nos pueden ir a fuego en directo. Ok. Vamos a aventar una vez los jalapeños y la cebolla. Los tomatillos ya los aventamos casi al final porque esos son... Salen más rápido. En algún punto, me imagino, fuiste de los que se enganchó al mil por uno. ¿Cómo lo tuviste condicionado? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? Porque sí está muy interesante la forma en la que vive el fútbol regio aquí la gente, ¿no? Fíjate, fue por allá en 2011. En las épocas de Lucas Lobos. Y ese Lucas Lobos, ¿cómo les ayudaba, güey? Hombre, cómo no. Pues era veloz, veloz. Recuerdo en aquel entonces, en aquel entonces, este, sí nos aventábamos casi todos los partidos aquí en casa. Este, nos íbamos como a las 12 del mediodía, comprar fíjate, nos íbamos a las 12 del mediodía a un estacionamiento que estaba frente al estadio universitario. Nos juntábamos ahí en un estacionamiento, sacábamos un asador, nos poníamos a asar carne. Este, hacíamos la carnita asada, nos echábamos unas cervezas y hacían como las 6 de la tarde más o menos. Y luego nos cruzábamos ya ahora sí al estadio. Y ya en el estadio nos aventamos un par de cervecitas más. Saliendo, si habíamos ganado, carne asada. Y si habíamos perdido, por más razón, carne asada. O sea, sí, y bueno, ganaron 4-0. Porque también, antes del 2011, no estaba tan bien tiros, ¿no? La época de Daniel Guzmán. Ándale. La época de Enrique Palos, el mismo Palmer Arribas, que luego les toca la alegría. ¿Qué tan difícil fue manejar esa etapa? Es que la verdad, había mucha expectativa. O sea, 2011 fue cuando Tigres empezó a, en la época del Tuca, fue cuando Tigres empezó a apuntar más hacia arriba. Entonces había mucha expectativa por parte de la afición y era muy, muy emocionante ir. O sea, había mucho que ganar, pues. No estábamos tan acostumbrados a los triunfos que ha tenido Tigres en los últimos años, ¿no? Entonces, era bien bonito ir a disfrutar eso directamente en el estadio y ser como, ahora sí, que, pues, sí parte, ¿no? De lo que está sucediendo ahí en la cancha. Oye, y aparte también interesante es el tema de cómo ha crecido el fútbol regio. Hay un tema muy interesante de la gente regia, que es un orgullo muy grande, güey. O sea, yo vengo, yo soy regio, güey. Y sabes qué, la típica pelea, ¿no? Entre el Tapatío, el Chilango y el regio, ¿no? Pero han crecido mucho en los últimos años y hoy en día tienes un Gignac, tienes un Canales en Monterrey. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué es tan grande el orgullo regio, güey? Tú que eres regio, ¿cómo lo observan? ¿Cómo lo ven? Porque quieras o no, si es como, güey, en Monterrey es yo soy regio y me vale madre lo que diga la demás gente, ¿no? Yo creo que viene siendo una típica rivalidad que a veces puede ser sana y a veces no tanto, en comparación a otros lugares del país. Es nuestro lugar en el panorama nacional, ¿no? En cuanto al fútbol. Y como te comentaba ahorita, o sea, son equipos que en los últimos años han empezado a crecer mucho. Y es cuando yo creo que ahí las personas se dan cuenta de que el apoyo que tiene la afición, o sea, que la afición tiene hacia su equipo realmente hace la diferencia. Y pues ahora sí, te pones la camiseta y te pones a apoyar, ¿no? Yo trato de ser, te digo, yo disfruto mucho el deporte como tal. Yo sé que si no es este va a seguir haciendo más torneos, va a seguir habiendo más oportunidades. Pero es bueno disfrutarlo de esa forma. Yo creo que la gente ha agarrado un sentido de pertenencia muy importante con sus equipos, ¿no? Y a tal grado que hoy en día, pues uno de los más representativos es Guiñac, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de traer a un jugador, a ver. Si tú tuvieras la oportunidad de traer a un jugador a cocinar carne asada, ¿quién sería, güey? ¿Quién te gustaría que digas, sabes qué, güey, hoy desperté, güey, quiero platicar con gente de tigres, de rayados, güey. Como dices, pues al final son regios los dos. ¿A quién te gustaría traer, güey? Bueno, sí me gustaría, obviamente sería bueno traer a Guiñac para ver cuáles son sus gustos en la comida. Pero hablando de asado, hablando de carne asada, obviamente Nahuel. Pero es que también por el asado argentino, ¿no? Exactamente, o sea, y creo que Nahuel sí es muy orgulloso de sus raíces. Sí. Sería muy bueno saber, este, qué tal, este, qué tan arriba tiene el concepto de la carne asada de aquí de Monterrey. Y pues ver cuál es su opinión de una carnita asada bien regia, ¿no? Oye, hablando, aprovechando eso, asado argentino, asado mexicano, güey, la neta yo no sé cuál es la idea, la diferencia. Si tú sabes, te la agradeces, y me dices que es lo mismo, se acaba el video y nos vamos, güey. No, realmente sí tienen sus diferencias, pero es algo que tenemos, fíjate, yo le encuentro mucha similaridad a la afición argentina, a la afición regia en cuanto al fútbol. Porque son locos por el asado y locos por el fútbol. Y así es como yo veo a la gente aquí en Monterrey, orgullosos de su carne asada y orgullosos de su equipo, ¿no? Y eso es algo que en Argentina tienen. Y realmente sí hay unas diferencias, este, muy marcadas en cuanto al asado, de los cortes de carne, de cómo se disfruta, ya se come más el pan, ya las salsas no son picantes, son más especiales como el chimichurri. Pero, este, lo bonito es de que ya conociendo cuál es cuál, puedes hacer esas combinaciones aquí, este, como dices tú, como me decías hace rato, o sea, regionalizarlo, hacer un chimichurri picante. Ah, ok, así, el tema de tropicalizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me dices, voy a Oaxaca, güey, me traigo unas tlayudas. Pues también se puede. Acá la tropicaliza es una tlayuda de carnita asada, ¿no? No, pues imagínate, sería una chulada. Nada más que, pues, sí, traértelo de allá, está retirado, está retirado. No, yo te lo, mira, si me lo dejas, yo te lo traigo, güey, porque ahora no conozco las tlayudas y una pena voy a comer la carnita, la carnita regia. ¿Cómo, cómo crees que vaya ahorita todavía el asado, güey? Vamos. Tengo, tengo nervio, güey. La temperatura está controlada aquí, de hecho, en el, aquí se puede ver, estamos arriba de los 220 grados, ya voy a darle una vuelta, entonces vamos a abrir y aquí viene el humo, ahí con cuidado. A ver, échale, ahí te va. Ay, güey, tu madre. No, pues aquí ya se nota la experiencia de todo. Ve nomás el juguito, güey, ve nomás. No, deja el grabo esto, compadre, porque, no, tengo dos días en Monterrey, ya te digo con pare, güey, ya digo con mare, güey. Te vas a ir con el acento bien golpeado. Sí, al rato voy a empezar a gritar tigre rayado, güey, porque la neta, no, ven nomás. Aquí esto prácticamente así con dos vueltas esto ya está cocido. Así ya se puede servir, ¿no? Digo, entiendo que hay términos, término medio, tres cuartos, cocido, algunos hasta crudo les gusta, ¿no? Sí, realmente yo creo que este corte, así como está delgadito, ya con la segunda vuelta que trae, así con este marcado, está precioso, ya está bien. Oye, compadito, pues, ahí alguien se me quedó, ¿eh? Comparito, pues, me platicaron que fuiste tú en específico a comprar la carne, güey. No, pues, se ve que sí nos quieres, güey, nos vas a consentir. O sea, se ve que sí escogiste la mejor carne para el día de hoy, claro. Obviamente, obviamente tenemos que traer calidad y mostrarle a la gente que nos está viendo pues algo bueno, algo bien, como dicen por eso. Algo bien, dirían exactamente. Algo bien. Pues, compadito, ahorita vamos a disfrutar de la carnita, vamos a disfrutar de la comidita juntos, porque obviamente sé que en tus videos al final es, tú lo pruebas, güey, sabes, yo lo quiero comer para ver qué tal me quedó. ¿Cómo comes, hermano? Qué envidia, cabrón. No, y aparte deja eso, te ves mejor que yo, güey, o sea, yo como lo mismo que tú, güey, ya estoy redondo de todos lados, güey. Pues es que, no, y es un reto, es el reto para mí. Porque siempre estoy rodeado, pues, de unas cervecitas bien frías, rodeado siempre de carnita asada. Siempre esto, te digo, aparte de ser prácticamente como a lo que me dedico, pues, también por gusto, en casa de mis amigos siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, este, y me encanta. Sí, claro. Entonces, el reto es, este, siempre darle con moderación, ¿no? Es lo que te iba a decir, ha sido un reto, ha sido complicado, porque quedas o no, uno ya comiendo, pues, se lo olvida, güey. Es que se te hace fácil. O sea, si es algo rico, te digo, no cuesta trabajo, comer no cuesta trabajo, es un placer. No, entonces, sí tienes que ser consciente a la hora de estar lechando, porque para cuando acuerdas ya te comiste un montón. Y, este, y te puede causar bronca, ¿no? Y, bueno, y vistos un taquito más, güey, ah, no pasa nada, güey. No pasa, pues, que tienes. Y mañana dices lo mismo, güey. Y mañana lo mismo y así pasa. Entonces, no, yo creo que, este, la pasión y la comida siempre tiene que ser con moderación. Sí, claro. Y también la chela, ¿no? Porque la chela... Es que, sabes, te digo, si te pega bien la primera, este, se puede convertir en una noche muy complicada. Muy, muy complicada. Muy, muy complicada. No, 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 porque si no, güey, ya luego te digo que me pierdo bien gacho. Pero, bueno, amigos de TUDEN Radio, vamos a dejar que se siga cocinando esto. Yo, la neta, ya me quiero alejar del asador. Huele muy rico, pero estoy sudando como animal, como si... Aquí se nota alguien que es de Monterrey, ¿quién no? No, no, sí, se nota. Tú estás fresco, güey. Yo estoy sude y sude. Y al rato tengo que ir al estadio a narrar en el universitario, güey. No, pues, buena suerte. No, imagínate, voy a llegar sudando. Voy a llegar oliendo carnita asada. Y voy a llegar sudado, van a decir, este, güey, ya es rezo. Se está convirtiendo, está en transición. No, pues, me voy a convertir en rezo. Así que, seguimos con ustedes. Ya vamos a probar ahorita la carnita para que estén pendientes. Y, pues, bueno, este sí es un festín que vale la pena para cantar y gozar. No se despeguen. Oye, mi Martín, güey, la neta, esto está en otro nivel, güey. Está con madre, dirán ustedes, güey. La cocinadita, quedó término tres cuartos. Pero te quería preguntar, güey, ¿por qué Monchislav? ¿Por qué el nombre, güey? Y, este, ¿cuánto tiempo más quieres tirarle a esto de generar contenido, güey? Pues, fíjate, primero que nada, vámonos por partes. Monchislav es porque este es un espacio donde a mí me gusta experimentar con antojos. Prácticamente eso es lo que significa, ¿verdad? Utilizando ese término como en inglés. Eh, me gusta mucho esto de hacer contenido. Mientras yo tenga oportunidad de hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Este, mientras haya vida y salud, como dicen por acá. Este, ¿y qué otra pregunta me hiciste, compadre? ¿Cuánto tiempo más haciendo contenido de Monchislav, güey? ¿Le quieres tirar a hacer un restaurante? Sé que, como dices, ¿no? Monchislav y lab de laboratorio, ¿no? Exacto. Me imagino, pero ¿cuánto tiempo, güey? Yo quisiera tener un restaurante acá que diga que quiero ir con mi compa Martín a disfrutar de carne asada, güey. Pues, mira, aquí ya tienes la puerta abierta, compadre. Ah, muchas gracias. Este, lo del restaurante por ahorita no me parece que sea muy viable, pero no estoy cerrado a la... A ver, échale, échale. A que eso pueda pasar. Ajá. Pero de momento, sí, haciendo contenido, realmente soy muy feliz y la puedo hacer muy bien. Hijo de tu madre, ve nomás toda la... Ay, güey. A ver, ¿cómo te gusta la carne? Yo soy término medio, pegándole poquito, tres cuartos, pero la de aquí se ve con más... No, la producción también, ya sé que ella sí le hizo algo a la... La boca, uno andaba ahí con... A ver. Ay, güey, a ver. A ver. Ay, güey. ¿Qué tal? Mmm. No, mamá, güey. Yo no puedo decir grosería, güey, pero no, mamá. ¿Es de neto o no? No, sí, güey. ¿Se cocina bien aquí o no? Güey, está bien buena, güey. Es que la carne, güey, la consistencia, el juguito... Ah, no, mamá, güey. Mucha gente dice, lo que me pone en los comentarios, ah, si tú dices que te queda rica porque la haces tú. No, güey. Tú ya puedes decirles aquí. No, güey, ya quiero hasta llorar. Es que yo sí soy muy carnívoro, güey. Yo disfruto mucho, pero no, güey. Yo tengo una tostadita con salsita, compadre. Le pruebo de salsita a ver qué tal. A ver. Acá también las salsas son cosas... ¿Picosa? Esta está tranquila, güey. Ok. Porque soy medio llorón para la salsa, güey. No, y el habanero que le pusimos está muy tranquilo. Ay, güey, pusiste habanero. ¿Te puedo robar la caca en mitad, güey? A ver. Sí, por favor. Para eso es. A ver, señores. Yo sé que voy a hacer la envidia de muchos en TUDEN y TUDEN Radio. Vean nada más. Lo voy a poner acá para morderle, güey. Espérame. A ver, espérame. Porque si no, al rato uno va a corregir. También acá se ve bueno el tuétano. Ah, mira. Por favor. Justamente lo que iba a decir que se veía con más el tuétano. Y ve nomás. Oye, hay veces que dicen que no tiene que quedar tan quemado, ¿no? Que quede como con la consistencia. No, yo fuera... Ándale. A ver. Vamos a ponerla acá, señores. Disfruten de la carne asada estilo Monterrey, estilo Reggio. No, no, güey. Oh, güey, no. No, güey, no, no, no. De repente se hizo el silencio. No, güey, ya no te iban a hablar, güey. Y ahí es donde te das cuenta que realmente la carne estuvo buena. Y eso la gente aquí en Monterrey lo sabe. Ya, córtale, güey. Gracias, ya. No, man. Y esto se queda Monterrey así de mordidita, compadre. Ok, a ver. Así como va, mordidita. Así me ha ido con todo, ¿no? Esto es re guay para estas cosas, pero no, güey. No, no, no. No, mi Martín. Ah, güey, estás caro, ¿eh? No, man. No, no. Nos vamos a entrar. Me ofende que no estés comiendo conmigo, güey. Los muchachos aquí de producción ya están por soltar la cámara porque... Ya, güey. No, ya ve acá que está con la sonrisa. Me escupen si hablo con la boca abierta, pero... Con la boca llena, pero... No, güey. No, 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 no. Es nomás esto. Vean, señores. Esto es carne de calidad. Carne impresionante. Vean nada más. Ay, como dirían salud, ¿no? Pero con carnita, ¿no? Salud. No. Mmm. Mira, tiré la carne de la salsa, güey. Tú no viste nada. Mi... Mmm. No, güey, está... Quedó muy buena, güey. No, sí quedó muy buena, ¿eh? Lo hiciste de corazón, compadre. Lo hiciste de corazón. Ya cuando se cae la comida, ya. Martín, hermano, de verdad, de corazón, muchas gracias, güey. No sabes por lo que significa para mí, para nosotros. Te sigo de tiempo. Yo he visto tu contenido, tu crecimiento. Muchas gracias. Y si en algún punto, güey, vas a Guadalajara, vas a México, avísanos, para que nosotros hacemos una torta ahogada, güey. Órale. Yo opuesto. A mí, invítame a un lugar a comer. No, invítese a chambear, invítame a comer. No, yo ya no chambear. Yo ya terminé de chambear. Recuerden, tenemos los partidos. Ah, sí, cierto. Antes de irnos, güey, pronóstico. Tigres, Columbus y también Inter Miami y Rayados. ¿Quién gana? Mira, que los regios vayan adelante, güey. Que todos pasen, güey. La neta, yo, eso es lo que yo prefiero siempre. Lo diría como regio. Los equipos de casa pasen, güey, güey. Yo voy a decirlo como regio, que les pongan en su madre, pues. Bueno, ya. Ándale. Tú lo dijiste mejor que yo. Hermano, muchísimas gracias, de verdad, güey. No, gracias a ti. Ahí está, amigos. Monchislav, el buen Martín, aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Pendientes de todos los demás contenidos que tenemos para ustedes. Entonces, lo de hoy es una maldita gozada. Muéranse de envidia. Disfruten de la carnita asada al puro estilo regio, al puro estilo de Monchislav, al puro estilo del buen Martín Gerardo. Vámonos a disfrutar de lo más que tenemos aquí en Monterrey. Gracias, compadre. Vámonos, compadito. Vámonos. No, güey, déjame, sigo comiendo. ¿Por qué? No, no mames, güey. No, güey, déjame. ¡Gracias!